Colón de Santa Fe y Argentinos Juniors jugarán este lunes desde las 17 horas por la fecha 21 de la Liga Profesional de Fútbol 2022. El Sabalero y El Bicho se medirán en el Estadio Brigadiar Estanislao López de Santa Fe con televisación de TNT Sports. Colón saldría con Ignacio Chico, Augusto Chot, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Andréu Teutén, Santiago Pierotti, Cristian Bernardi, Leonel Pico, Valdomero Perlaza, El Pulga Luis Miguel Rodríguez y Tomás Sandoval. Argentinos con Federico Lanzilota, Kevin McAllister, Miguel Torren, Lucas Villalba, Luciano Villalba, Alan Rodríguez, Franco Moyano, Mariano Vítolo, Andrés Roa, Gastón Verón y Gabriel Avalos.